Música 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 ulas, ulas, ulas en tema uno que agarra el reрез avanza, avanza, avanza ¡ultima, al ultima! del destrabajo, que agarra el reen ¡medico, medico! ¡avance, avance! ¡ MILLONAS A kijken! ¡ay, atrevemos! ¡expera, asegurados! ¡TIVANTO ESPEC OFTENTA ENTREMO! ¡TIVANTO ESPEC OFTENTA ENTREMO! que no pueda fumarse tienen que esperarnos wey tienen que esperarnos hasta que entremos objetivo eliminado af.. fu para un grupo eliminado entrando 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 no hay red no hay red no hay red ok no hay red Sombra Ok, igual por acá Enfrente y de la derecha Enfrente y de la derecha, ahí va Tienes que atacar toda la marcadora, güey Tienes que atacar toda la marcadora como algo real Se vio, se vio, se vio, se vio 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 Acuérdate que si la tengo una marcadora La marcadora queda sinabilitada Si me van a marcador queda inhabilitada No, 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 no Hay lesiones de nuestros midados Hay lesiones Hay lesiones Hay lesiones Hay lesiones si tuve la marcadora esta afuera la marcadora wey eh cuida el decían wey, quírate al piso wey el medico tiene que respetarte cuidado listo pa, ahora se corre tu apertura fuera wey esta afuera ya tiene la marcadora wey listo pa coger, va el medico vamos hay que avanzar wey, hay que avanzar hay que rescatarlo, en el final tiene 5 minutos si no, estoy eliminado aquí colimino y ya no puedo pagar voy a dejar de piernas goyés, las piernas cuentan como lesion estoy man arrivé voy a dejar de ropa puede dan pie voy a dejar de pie voy a dejar de pie todo el día en este ad confusion ¡Suscríbete! Se va a hacer nacer No puedo usar esta mano No, no, no puedo usar esta mano No, 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 no 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 No, no, no puedo usar No, no, no puedo usar ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¿Qué? Este va se toman a la frente, ¿me han dicho? Sí, veis, yo no puedo usar esta derecha 5 minutos para completar misión 6 minutos para completar misión 7 minutos para completar los brazos 6 minutos para completar los brazos 7 minutos para completar el brazo Ok, más cruzadas a la izquierda, René. Una, dos, tres, una, va, una, dos, tres, dale. ¡No, marcada inhabilitada! ¡Marcada inhabilitada, Donaldo! ¡Entramos, entramos, entramos! ¡No! ¡Por eso! ¡Quierta la marcada que hay inhabilitada! ¡Sí! ¡La pasada cambió marcadora! ¡Traigo otra marcadora! ¡Mesión en brazos! ¡Mesión en brazos! ¡Entramos, entramos! ¡Está bien! Así nomás, ni se le hiciste Si wey, si le hiciste el brazo derecho, ya no puso el brazo derecho Queda tremendo Entramos, entramos Entrando, entrando, entrando Si, para mi... Párate mire, para mi, sae de boba alla otra Estamos altés, y ya Vamos, vámonos Está parte el hombro, está dentro Vamonos, ya para mí, regreso regreso No, no, no me ada más Va, regreso, señores, va, regreso Vamonos, va, áganme, regreso, píjole Párate de arreglado, señores Acá juega un rehén, juega un rehén aquí Llévalo, llévalo, llévalo Vámonos, vámonos Va, misión completa señores